Y en resumidas cuentas, ese es el pedido de la señora Miranda. No quiere que asistas al entierro. Está bien. Yo no pensaba ir de todas formas. Perdón, pero yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que sí debería ir. Ay, no seas sobo, ya eres gerente, ya. Yo tampoco estoy de acuerdo con esa decisión, la verdad. Johnny Betty, es lo mejor. Yo no pensaba ir y hay que respetar a Miranda. ¿Sí? ¿Qué? Qué linda pareja. Tan guapo. Tan íntegra, tan solido. También vestidito. A ver, dale un beso. Johnny, no, es el cachete como que saludo. Ya, es un chiquito, un chiquito, un chiquito, un cosito. Ay, qué bueno. Ay, ya, güey. Qué bonito, qué bonito de nosotros. Es increíble. Ni siquiera han enterrado a mi prima y ustedes dos ya se están besando. Perdón, se me escapó. Vamos, es decir. No me voy a ninguna parte hasta decirle sus cuatro verdades a esa trepadora. Cuide su vocabulario, señorita. Entiendo que estás afectada por Valeria, pero eso no te da ningún derecho de insultar a Alejandra. Claro que sí. Ella se metió contigo y tú estabas comprometido con mi prima. Tú sabes que Valeria mintió, robó, falsificó pruebas. Sí, porque quería recuperarte, porque estaba desesperada por eso. Tan desesperada estaba que se había metido con mi hermano. ¿Qué? Contigo, doctor, hermano. No te voy a perdonar nunca, Fernando. Cecilia, nos vamos. Tú eres muy feliz ahora, pero a ver cuánto te dura esa sonrisa estúpida que tienes en la cara. Me voy para donde mache. Anda por las escaleras, Alejandrita, no te la vayas a cruzar. Valeria nos dejó con apenas 28 años. Despedirse de alguien tan joven que se encontraba en la plenitud de la vida es algo muy triste. Su partida no se hace cuestionar nuestras existencias. Pone sobre el tapete la tremenda fragilidad del ser humano. Y es en estos momentos donde debemos aferrarnos a nuestra fe y repetimos. Ni la hoja de un árbol se mueve sin que sea voluntad de Dios. Hija, esposa, amiga, Valeria Durán de los Heros ha partido del reino del Señor porque el Señor así lo quiso. Que sus errores sean perdonados y sus virtudes y buenas acciones recordadas por aquellos que todavía permanecen aquí. Ese cúrame que Trefe no sabe nada de la vida. A tu hija la empujaron a la muerte y todos sabemos quién es la culpable. Alejandra. Y no vamos a parar hasta librarnos de ella. Hola, sí, soy yo. ¿Qué tal? ¿Adiós? Soy Marcos Roland, el hombre que estás buscando. ¿Qué quieres? Hacer negocios. ¿Qué clase de negocios? Unos que estoy seguro te van a interesar mucho. ¿Y cómo sé que no es una trampa? ¿Cómo sé que no quieres matarme? Si quisiera matarte ya estarías muerto. Te estoy mandando unos pasajes para que llegues aquí mañana. Te van a recoger del aeropuerto. Después nos vamos a encontrar en el club. Tranquilo. Es un lugar neutral con mucha gente. No te preocupes, vas a estar bien. No confío en ti. Pues deberías. Porque yo te puedo ayudar a acabar con Fernando. Yo te puedo dar lo que tú más quieres. Hasta mañana. ¿Qué pasó? ¿Qué opinas? ¿Quieres casarte conmigo? Te propongo que le quites Sierra Morena a tu hermano. Yo sé que eso te haría muy feliz. ¿Y cómo sé que no quieres matar a Alejandra y me estás utilizando para eso? ¿Sabes quién notó a tu familia? Una mujer. Entonces vamos a encontrarla. Y tenemos que hacer que pague por lo que hizo. No vamos a dejar que ese crimen quede impune. ¿Tú sabes su nombre? ¿Sabes quién fue?